Y con ustedes, ¡Albi! Alejado en el bosque, rodeado de árboles, en su casa de campo, vive Aldi. Aldi, Aldi, Aldi. Aldi el dragón racista. Entonces, todos los aldeanos persiguieron a Aldi, el dragón racista, hasta una cueva húmeda y tenebrosa. Estaba tan oscuro y tenebroso que Aldi comenzó a llorar. Lágrimas de dragón, que como sabemos, se convierten en comitas. Entonces, sintió una manita en su cola. Se dio la vuelta y se sorprendió. Al ver al niño albanés quemado del día anterior. ¿Qué haces aquí? Creí que te había matado ayer. Gruñó Aldi, racistamente. No, no, Aldi. No me mataste con tus llamas de dragón. Me oculté antes. Pero sí quedé muy desfigurado. Rió el niño. ¿Por qué lloras, Aldi? Porque los aldeanos me persiguieron hasta la cueva. Creo que fue por ser tan racista. No toques mi cola. Pueden pensar mal. No te persiguieron por tu racismo. A mí también me persiguieron cuando quedé desfigurado. Es que no nos quieren porque... porque... porque somos diferentes. Entonces, Aldi dejó caer una lágrima que se convirtió en una gomita con los colores del arco iris. De pronto, Aldi ya no era racista. Y ahora sentados solos... Solos... Y comiendo un pastel... Jam... Alviel Dragón Ra... Alviel Dragón Ra... Alviel Dragón Ra... Bueno, ya no más. Cisna... Adiós. Adiós. Lloraste con el programa.